Como cada 15 días se realizó el serial denominado Giro de Bambinos, el cual se corre en el circuito que se ubica detrás de Ciudad Administrativa. La competencia inició temprana hora con la categoría de Pesados, en donde Salvador Flores se adjudicó el primer lugar en la rama femenil. La ganadora fue Karma Yasmín López, seguida de Miriam Hernández y la tercera fue Lisette Matadamas. En la quinta fecha de los seriales infantiles en 11 y 12 años, Hermen Morales se quedó con el primer lugar en 9 y 10 años, Zahid Matadamas triunfó. En 7 y 8 años varonil, el primer lugar fue para Carlos Iván Cruz, mientras en femenil, la ganadora fue para Claudia Maldonado. En la categoría 4 y 6 años, Miranda Castellanos fue la más veloz. Por su parte, el organizador del Giro de Bambinos habló y explicó del objetivo de las actividades. El Giro de Bambinos es la agrupación, es ciclismo infantil de los 4 a los 14 años. ¿Cuál es el objetivo del Giro de Bambinos? El objetivo es muy claro, participación y promoción del deporte que es el ciclismo. ¿Cada cuándo se realizan sus competencias? Son cada 15 días, un domingo sí, un domingo no. ¿Las personas que quieren participar, los niños, cómo le pueden hacer? Bueno, nos pueden seguir en la página de Facebook Giro de Bambinos y ahí podemos dar toda la información, inclusive ahí están todas las fechas por realizarse y estamos para servirle a todos los niños. Finalmente se le hizo una invitación para todos aquellos que quieran formar parte de los eventos para que sigan por Facebook como Giro de Bambinos, con imágenes de Raúl León para MBM Deportes, Jair Toledo.